¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien, bien chavales! ¡Sí, bien! ¡Uy, qué pena! ¡Agua! 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 ¡Eh! ¡Muy bien, Ander! ¡Bien chavales! ¡Eh! ¡Muy bien, Ander! ¡Bien, Ander! ¡Bien, Ander! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hombre todo esto! ¿Eh? ¿Eh? ¡No, vamos a ir a comprimir! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Oh! ¡Hombre todo! ¡Hombre todo! ¡Ah, Romana! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale, Álex! ¡Ale, Álex! ¡Mamá! 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 ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No le trajo Sola Sola ¡Gracias! ¿Por qué fuese ahí, tío? ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, tío! ¡Vamos! 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 ¡Oh, gracias! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Presa, la presa! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! ¡Gracias! 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 ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! Se la pasan ellos, eh. ¡Está basado! ¡Anri! ¡Anri, baja! ¡Namás seguí-lo! ¡Adiós, Trujillo! ¡Arribamos! ¡A ver, tío! 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 ¡Ale, que es tuya! ¡Venga, lo esperamos! ¡Venga, no hay! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Bien, brava, bien. Gracias por ver el video.